Cuando nosotros partimos la bicicleta era un deporte bien desconocido. Como nosotros practicamos el deporte desde bien chicos, siempre nos fue difícil equiparnos con indumentaria, repuestos, porque son productos muy específicos. Acá en la región era muy difícil pillar algo, había que ir a Santiago, traerlo afuera, entonces ahí se nos prendió la ampolleta y empezamos a borrar cosas de afuera y que luego empezamos a trabajar acá en Chile y así partió todo. La evolución de Tienda Rite ha sido bien favorable, la verdad que nosotros partimos en un departamento en Viña del Mar, en una oficina donde teníamos un showroom donde mostrábamos los productos de los clientes y a través de las redes sociales en ese momento de Facebook nos contactábamos con ellos y ya después de los de los tres años que estábamos con la oficina pudimos capitalizar y poder poner esta tienda física en Viña del Mar. La verdad que la pandemia la hemos podido sobrellevar de la mejor manera posible. Hemos visto la oportunidad de cómo salir adelante más que vernos afectados por la pandemia o el estallido social que acá en Viña ha pegado súper fuerte. La tienda online para nosotros ha sido hoy en día nuestro fuerte y el único canal donde nosotros estamos llenando las ventas. Ha podido surgir de buena manera de poder suplir todos los pedidos que nuestros clientes nos están dando y tener una muy buena comunicación como si estuviesen atendiendo a la tienda oficial. Nuestra idea futura es que sea lo más perecido a que la gente venga a la tienda pero en todo estilo y para eso el e-commerce es clave. Que el cliente obtenga las respuestas técnicas que necesita. Nosotros vendemos productos súper técnicos y bueno y como tienda también seguir creciendo, reforzar nuestro sistema de bodega, de empaque, básicamente, pero resumiendo todo al e-commerce. Yo creo que es la clave para el futuro, actualidad y futuro de nuestro negocio.